Hola chamas Chamo, ¿qué es eso? ¿Un halcón? Wow, primera vez que lo veo Yo no sé de pájaros, así que por favor perdonen mi ignorancia Ajá, si lo llamé halcón, no sé qué es Ya subí el capítulo Vayan a verlo, a denle like, comentenlo, compartanlo Todo, todo, denle amor Igual que a mí, por favor A las nueve, porque yo siempre subo este primero Entonces a las nueve van Hoy ayudé a mi mamá a pintar su cuarto Chamo, qué pintura para mala, tengo que comprar otra No, en serio, porque, o sea, pinté dos paredes y media O sea, me faltó esa pintura bien mala Entonces tenía que darle otra mano y otra mano Y yo... Igual que me pasó con el cuarto Pero con el cuarto como que me alcanzó más, ¿no? O sea, con mi cuarto Pero con el de mi mamá es más grande Entonces no, no, no me dio No compren pintura de ocho dólares Ahorita voy a ir a editar esto Y después descansar Porque es domingo Me lo merezco Yo también tengo que descansar Mi hermano, mi hermano se fue de parranda Y eso es descansar para él Yo descansaré Dormir Y listo Recargo energía Chamas, cuídense Tomen agua Y nos vemos mañana Chao, chamas